Estamos en este taller para matrimonios, este taller para familias de generación en generación, que consiste en conectar, capacitar y liberar a cada próxima generación. Ahora veamos el capítulo 4, un plan de acción. El apóstol Pablo era un hombre que pensaba, planificaba y actuaba en función de las generaciones. Aunque trajo a muchos a Cristo Jesús, solo se mencionan tres hombres en las Sagradas Escrituras a los que él llama sus hijos. Son Timoteo, Tito y Onésimo. Hay seis elementos sorprendentes acerca de sus relaciones con ellos, de los que podemos aprender y aplicarlos a lo que estamos descubriendo sobre las generaciones. 1. Él los trajo a Jesucristo. Cuando una dama tiene un bebé, decimos que dio a luz. Pablo estuvo directamente involucrado en el nuevo nacimiento de esos tres jóvenes. Él los trajo a Jesucristo. Es muy probable que Timoteo se convirtiese durante el primer viaje de Pablo como misionero, mientras predicaba la palabra de Dios en las ciudades de Listra y Derbe. Al regresar a esas mismas ciudades para confirmar y fundamentar las iglesias, durante su segundo viaje misionero, Pablo fue acompañado por Timoteo, quien tenía una buena conducta y una buena fama entre los hermanos del lugar. Esto se encuentra en Hechos 16, 1 al 3. Te invito a que leas conmigo en tu Biblia Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su papá era griego. No nos dicen exactamente cuándo fue que Tito se acercó al Señor, solamente que Pablo se refiere a él en la carta a Tito, 1, 4, como un verdadero hijo en la común fe. Onésimo fue ganado a Jesucristo cuando Pablo estaba prisionero, y luego enviado nuevamente a Filemón con la carta que tiene el nombre de Filemón. Te invito a que leas toda la carta a Filemón, y específicamente en el verso 10 dice, Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ya sea que estuviera visitando una sinagoga local, hablándoles a los filósofos griegos en el areópago, o sentado encadenado en una celda romana, Pablo siempre estuvo ocupado en ganar almas. Siempre aprovechó las oportunidades, y algunos de sus hijos fueron llamados a la fe en Cristo, bajo algunas de las condiciones más adversas. Cualquiera que sea la circunstancia en la que tú te encuentres, o en la que se encuentre tu matrimonio o tu familia hoy, o lo difícil que puedan parecerle las cosas, Dios todavía puede utilizarles a ustedes. Siempre y cuando se pongan a su disposición, no esperen encontrar las condiciones perfectas antes de sembrar y cosechar. Hoy mismo planten el Evangelio en el corazón de alguien, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus primos, de sus vecinos, de sus amigos, de sus compañeros en la escuela, de sus compañeros en el trabajo. Hoy mismo planten el Evangelio en el corazón de alguien. Les puede llegar a sorprender el resultado. Algunos de los tesoros más grandes de Dios se han encontrado durante tiempos difíciles y en lugares inusitados. Sigan compartiendo, continúen compartiendo el Evangelio, no se cansen. Para aquellos que tienen una relación de un poco más de tiempo con el Señor, quiero alentarlos, a que sigan compartiendo su fe en Cristo con aquellos que aún no lo conocen. Lo que generalmente le sucede a la gente cuando llegan a tener fe genuina en Jesucristo es que se altera el mundo de sus familias y el de sus relaciones personales. Todos pueden ver que ha sucedido un cambio en la vida de esa persona y se hacen un montón de preguntas. Sin embargo, sin importar la manera en que las personas respondan, la buena noticia es que se está hablando de Jesucristo y de que las personas están siendo confrontadas directa o indirectamente con el mensaje del Evangelio. Generalmente, aquellos que han escuchado y visto el impacto que Cristo ha tenido en la vida de sus familiares o amigos, también llegan a la fe y son salvos. No resulta extraño que durante el primer año, posterior a la conversión de una persona, casi sin siquiera intentarlo, un gran número de familiares, amigos y conocidos sean atraídos al reino de Dios poco tiempo después. Aún así, después de esa sacudida inicial con la familia y amigos, muchos cristianos y cristianas ya no ven a los demás venir a Jesucristo. De hecho, muchos cristianos y cristianas no han estado involucrados directamente en convertir a un alma perdida por muchos años. Continuamente, después de que una persona se ha convertido en cristiana por un tiempo, es absorbida por la vida de la iglesia, por la vida de la congregación o amistades cristianas y pasa muy poco tiempo con personas no salvas, si es que lo hacen. Su vida y la mayoría de su tiempo giran en torno a los amigos cristianos, en torno a las amigas cristianas y a eventos solamente cristianos. Viven en una burbuja cristiana. Necesitamos romper esa burbuja de forma consciente y forjar algunas relaciones con personas que no conocen al Señor a fin de poder crear oportunidades para traerlos al Señor. Punto 2. Él depositó en ellos. Pablo se esforzó en pasar tiempo con estos jóvenes y al mismo tiempo en darles enseñanza, oración y ministerio personalizado, así como en comunicarse con ellos a través de las cartas que llevan sus nombres. Y aportó riqueza espiritual a sus vidas. Sus palabras a Timoteo, su hijo en la fe, en 2 Timoteo 1, versos 3 y 6, muestran esto muy bien. Leamos, por favor, en tu Biblia. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Dice el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo oraba regularmente por Timoteo e impartió en su vida a través de la imposición de manos. Dios puede o no impartir un don espiritual cuando ustedes imponen sus manos a alguien, pero hay una bendición en tus manos que puede ser transmitida si tú las pones en las personas adecuadas y la anuncian. Los patriarcas de la antigüedad reunían a los niños, colocaban sus manos encima de ellos y les anunciaban bendiciones que tenían un efecto sobre su futuro. Tanto los hijos biológicos como los hijos espirituales necesitan las bendiciones de ustedes. Inclusive, ahora mismo podrían tomar un momento mirarse las manos y decir en voz alta hay una bendición en mis manos. Digan una bendición en voz alta a aquellos que aman y por los que oran. Posen sus manos en ellos y pídanle a Dios que los guíe, ayude y fortalezca. A medida que nuestros hijos iban creciendo, le pedíamos a determinados ministros del Evangelio Maduros que habían predicado en nuestra iglesia alguien con una extensa trayectoria de lealtad, buena reputación y productividad que posase sus manos en nuestros hijos y que los bendijera. A través de los años han tenido nuestros hijos bendiciones increíbles y hasta a veces insólidas. Y aunque mi esposa y yo consideramos que esto era importante para nuestros hijos, nos dimos cuenta de que las manos más importantes que alguna vez podrían posarse sobre ellos y las bendiciones más significativas que podrían declararse a ellos eran las nuestras. De la misma manera, yo creo que es importante para los padres espirituales depositar en las vidas de aquellos que ayudaron a llegar a acercarse y entregarse a Jesucristo. En esta era de alta tecnología y de comunicación instantánea a larga distancia, es aún más importante tomarse el tiempo para hablar, escuchar e interactuar personalmente con aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de orientar. Punto 3. Él se duplicó en ellos. Pablo se duplicó en sus hijos espirituales. Esto fue logrado parcialmente a través de su enseñanza e instrucción, pero de la misma manera que sucede con los padres naturales y sus hijos, mucho más es lo que asimila que lo que se enseña. A medida que estos tres hombres se asociaron con Pablo, su estilo de vida, valores y actitudes fueron transmitidos a ellos. Sus vidas pasaron a ser el plan de vida que ellos siguieron. Pablo revela esto en su segunda carta a Timoteo. En segunda de Timoteo 3, versos 10 al 11, Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. La frase has seguido podría ser traducida literalmente como has trazado un patrón. Su vida pasó literalmente a ser un modelo o patrón que sus hijos podían imitar. Ellos observaron su confianza en Dios en tiempos difíciles. Vieron su actitud cuando lo habían tratado injustamente. Vieron su constancia y su tenacidad al seguir yendo hacia adelante para cumplir con los propósitos del Señor. Ellos fueron testigos de la fidelidad de Dios al intervenir una y otra vez en la vida de Pablo. En Pablo ellos tenían un ejemplo a seguir. Cuando Pablo le escribió a los corintios acerca de que Tito estaba entre ellos, les preguntó en 2 Corintios 12, 18 ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pablo sabía la respuesta antes de hacer la pregunta porque él mismo se había duplicado en Tito. Hace muchos años mi esposa y yo estábamos asistiendo a un congreso de ministros del Evangelio en California. La conferencia estaba siendo presidida por un estadista y pastor muy conocido de su iglesia. una de las sesiones de la tarde la estaba dando uno de los pastores de su equipo. Estaba escuchando con atención cuando de repente me di cuenta de que sonaba muy parecido al pastor principal. Las palabras que utilizaba, sus reflexiones, su mismo espíritu parecían imitar al hombre con el que se había entrenado. A medida que lo seguía observando y escuchando noté que inclusive sus gestos y la forma de moverse en la plataforma eran similares a las de su mentor. No es que su propia personalidad había desaparecido o que no estaba siendo honesto con respecto a quien Dios lo había creado como persona. Todo eso estaba intacto y estaba siendo expresado también. En realidad lo que observé confortó mi alma. Los aspectos positivos del liderazgo, la humildad y la elocuencia en la comunicación habían sido muy bien transmitidos de la misma manera que había sucedido con Pablo y sus hijos en nombre de Dios. Si nosotros que somos líderes nos diéramos cuenta de la manera en que todos los días estamos creando patrones para que los demás sigan, quizás seríamos un poco más deliberados en los ejemplos que damos. La duplicación de Pablo en las vidas de Timoteo, Tito y Onésimo fue algo que él hizo de forma consciente y deliberada. Punto 4. Él les delegó. Pablo educó hijos y luego los liberó. Primera y Segunda de Timoteo tienen muchísimas instrucciones a Timoteo para que supervise las iglesias que le habían confiado y de las cuales era responsable. Tito fue enviado a una misión importante en la iglesia de Corinto y Pablo le delegó la supervisión de las iglesias de Creta, una tarea que no era apta para cardíacos. A medida que leemos sobre Creta y sobre la dificultad de la misión de Tito empezamos a tener una idea de cuánto Pablo confió en él. Leamos por favor Tito capítulo 1 4 al 5 y luego el verso 12 y 13. Verso 4 y 5 a Tito verdadero hijo en la común fe gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Ahora del verso 12 al 13 uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos. Este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A quién le gustaría tener que supervisar a ese grupo? Pablo sabía que Tito era la persona exacta para la tarea. Él lo había entrenado y había invertido en él y ahora estaba listo para dejarlo libre. ¿Para qué entrenar a alguien si nunca piensas dejarlo libre? ¿Para qué formar a alguien si nunca le vas a delegar ninguna responsabilidad o autoridad? Ser entrenado y nunca utilizado no sólo es un desperdicio de esfuerzo y habilidad sino que es desalentador para el que ha sido capacitado. Aunque Pablo se hubiera beneficiado personalmente del ministerio de Onésimo en Roma él lo liberó para que se reconciliara con Filemón en Colosas y para servir a la iglesia que se reunía en su casa. De acuerdo con Colosenses 4 versos 7 al 9 por favor leamos en tu Biblia todo lo que a mí se refiere se los hará saber tíquico amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor el cual he enviado a ustedes para esto mismo para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones con Onésimo amado y fiel hermano que es uno de ustedes todo lo que a mí se refiere se los hará saber tíquico amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor el cual he enviado a ustedes para esto mismo para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones con Onésimo amado y fiel hermano que es uno de nosotros y también es uno de ustedes todo lo que acá pasa se los harán saber Onésimo también fue enviado junto con tíquico a confortar a los creyentes en colosas y a traer noticias sobre Pablo es muy posible que Onésimo llevara la carta de colosenses a la iglesia de allí así como la carta del nuevo testamento a Filemón Pablo les dio a todos estos jóvenes tanto responsabilidad como autoridad él les confió importantes tareas que tendrían consecuencias eternas les delegó sabiendo que era un aspecto importante del liderazgo y un ingrediente trascendental para el crecimiento de la iglesia veamos el punto no me quites la caña de pescar una vez tuve la oportunidad de ver como un papá le enseñaba a pescar a su hijo te podrías dar cuenta de que el niño estaba feliz de estar allí y de que el papá debería ser elogiado por tomar el tiempo para estar con su hijo pero su metodología de enseñanza dejaba mucho que desear cada vez que un pez mordía el anzuelo del niño su papá le quitaba la caña de pescar jalaba fuerte fijando el anzuelo y enrollaba el sedal mientras que su hijo esperaba y miraba yo no sé si el papá tenía miedo de que su hijo perdiera el pez o que pero el niño en realidad no tuvo la oportunidad de pescar y luchar por un pez por sí solo esto me recuerda la manera en que algunos líderes cristianos ministran en que algunos papás se portan ellos instruyen acerca de lo que hay que hacer y sobre la forma en que hay que hacerlo pero al final siempre le quitan la caña de pescar a sus hijos biológicos o hijos espirituales y hacen la tarea ellos mismos yo creo que es mejor delegar realmente aún si el pez se pierde debido a la falta de experiencia al fin y al cabo se lograrán muchos más y tendremos pescadores bien experimentados en los que podemos confiar para cumplir la tarea punto 5 él se deleitó en ellos pablo nunca miró a sus hijos espirituales como simples recursos o herramientas para ser utilizadas ellos eran familia y él estaba dedicado a ellos en la carta a filimón pablo se refiere a unésimo como a mí mismo allá en filimón 1 12 el cual vuelvo a enviarte tú pues recibele como a mí mismo no se pueden leer las cartas de pablo a timoteo sin dejar de sentir el profundo lazo que existía entre ellos y cuando pablo fue a troas a predicar aún cuando el señor le había abierto una puerta no descansó en su espíritu porque no había encontrado a tito esto está en segunda de corintios 2 verso 12 al 13 leamos en tu biblia por favor cuando llegué a troas para predicar el evangelio de cristo aunque se me abrió puerta en el señor no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano tito así despidiéndome de ellos partí para macedonia pablo lo llevaba en su alma y los quería mucho se deleitaba en ellos y estaba totalmente dedicado a ellos nunca los vio como recursos reemplazables o explotables ahora veamos el subtema más que un cheque mensual hace muchos años un amigo mío apoyaba una organización de hombres con una cantidad importante de dinero el hombre que él apoyaba era un poco una leyenda dentro de los círculos cristianos y era admirado por muchos por su sabiduría y liderazgo no convencionales algunos de los proyectos en los que estaba involucrado y que además lideraba eran fabulosos tanto en alcance como en impacto mi amigo valoraba mucho la relación que tenía con este hombre él era uno de los hijos favoritos y le prestaba mucha atención hasta que un día experimentó problemas personales de índole financiera debido a un problema que tuvo se vio forzado a reducir el apoyo económico a este ministerio inmediatamente fue desechado y no se le dio más tiempo o acceso al hombre que él había considerado como su mentor tristemente se dio cuenta de que todo este tiempo había sido considerado como un recurso explotable sólo era valioso para ese hombre siempre y cuando pudiera escribir un cheque mensual a esa organización un verdadero padre en la fe nunca mira a aquellos que está educando cristianamente como un simple medio para lograr un objetivo aquellos que están comprometidos de forma auténtica con la próxima generación aman de forma genuina a aquellos con los que han sido llamados a trabajar y capacitar si eres un joven o jovencito que está escuchando esto ahora seas de la generación alfa de la generación Z o de la generación millenial escúchame atentamente si me pudiera sentar a tu lado donde sea que estés ahora te miraría a los ojos y te diría eres valioso y amado Dios te ama más de lo que posiblemente pudieras comprender alguna vez y hay personas que aunque aprecien cualquier don que traigas a la mesa te aman y te valoran como persona sin importar si contribuyes o no y para aquellos que son más adultos ya sea de la generación X o de la generación baby boomers y que estás escuchando esto pues tú sabes que eres de la generación de los adultos de los mayores inviertan 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 en su próxima generación y en sus próximas generaciones inviertan en la próxima generación sin importar cual sea tu ganancia personal tu tarea nuestra tarea es amar apoyar y confiar fielmente en los hombres y mujeres jóvenes y jovencitos con los que dios nos ha llamado a trabajar veamos el caso de william poco tiempo después de haberme convertido compartí a jesucristo con un viejo amigo al que llamaré william en los viejos tiempos acostumbrábamos a beber y consumir drogas juntos al principio no mostró ningún interés por el evangelio pero yo me sentía responsable por su alma por lo que seguía hablándole acerca de jesucristo siempre que tenía la oportunidad también oraba regularmente por él durante ese tiempo la universidad local estaba planeando celebrar un concierto gratuito de una banda cristiana y entonces invité a william me agradeció por la invitación pero me dijo que tenía mejores cosas que hacer entonces fui al concierto al que terminaron asistiendo 200 personas después de hora y media de música cristiana uno de los miembros de la banda invitó a la audiencia a aceptar a jesucristo se produjo un total silencio en el lugar cuando desde atrás del auditorio se levantó una figura solitaria que comenzó a caminar hacia adelante ese hombre lloraba con tanta congoja que parecía que se iba a desmayar cuando logró llegar al frente uno de los obreros cristianos lo abrazó siguió llorando por varios minutos y finalmente esa noche oró y recibió a jesucristo como su salvador al ver eso me colmó una sensación indescriptible de admiración mezclada con alegría porque la persona que respondió a la invitación esa noche fue mi amigo william orientando a un nuevo convertido aunque no hacía mucho que era salvo comenzó a enseñar a william todo lo que sabía acerca de dios pasamos muchas horas juntos estudiando la biblia también tuve el privilegio de imponer mis manos sobre él para que recibiera el bautismo del espíritu santo en muchas formas veía nuestra relación espiritual como la de padre e hijo no sabía mucho pero le impartí lo que sabía y seguí orando por él todo fue bien por un tiempo hasta que una joven del pasado de william apareció repentinamente en su vida cuanto más tiempo pasaba con ella más se deterioraba su relación con jesucristo pude ver como de repente volvían a meterse en su vida sus patrones de conducta pecadora y finalmente llegó a un punto donde él decidió que era mejor separarnos cuando william empezó a alejarse de su relación y de su comunión con el señor me rompió el corazón yo estaba unido a él espiritualmente era una parte clave de su acercamiento a jesucristo había puesto mi vida en él y mi corazón se había deleitado al verlo crecer en su fe en el señor no era algo de lo que simplemente me podía desconectar han pasado casi cuatro décadas desde mi ministerio a william y aún pienso en él continuamente todavía oro por él no sé dónde está ni tampoco cómo es su vida pero no puedo olvidarme de mi hijo en la fe los padres y las madres en cristo están dedicados a sus hijos e hijas y gozan con sus hijos e hijas no tienen mayor placer que el de escuchar que sus hijos andan por el camino de la verdad como dice tercera de juan verso 4 sin embargo al mismo tiempo no hay mayor dolor que el de saber que uno de sus hijos espirituales se ha salido del camino de cualquier manera nuestra tarea es la de permanecer fieles punto 6 dependía de ellos Pablo envió a sus hijos espirituales a misiones importantes que incluían entregar sus cartas supervisar a las iglesias y manejar grandes sumas de dinero sin embargo lo más importante que él esperaba de ellos era que ellos mismos se convirtieran en padres espirituales él les había pasado la estafeta a ellos y ahora dependía de ellos que la pasaran a los que vinieran después de ellos consideremos las palabras de aliento dirigidas a Timoteo en segunda de Timoteo 2 verso 1 al 2 tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros al escribirle a su hijo Tito Pablo le advierte que sea un modelo que los demás puedan seguir en todas las áreas de la vida en Tito capítulo 2 verso 7 al 8 lee con tu Biblia así presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes si los hijos no se reproducen la obra se muere y la misión termina con ellos entre los mayores dones que se le puede dar a un papá son los nietos por mucho tiempo mi esposa y yo escuchamos a papás felices hablándonos acerca de sus nietos siempre pensábamos que a la mayoría de ellos se les veía demasiado entusiasmados y nos preguntábamos ¿por qué tanta algarabía? claro eso fue hasta que tuvimos nuestros propios nietos es algo casi extraño cuánto se les puede amar y disfrutar con cada cosita sencilla que hacen proverbio 17 6 dice los nietos son la corona de gloria de los ancianos los papás son el orgullo de sus hijos cuando tus hijos espirituales comienzan a ganar a otros para Cristo y a dedicar sus vidas a ellos esa es la coronación de gloria para ustedes hay un sentido de orgullo divino asociado con eso cuando uno de tus hijos o hijas te presentan a sus hijos espirituales te das cuenta de que han tenido algún tipo de éxito en su papel de mentor hay un dicho antiguo que está lleno de verdad el éxito no existe sin un sucesor nuestra tarea como padre o madre espiritual no termina hasta que produce descendientes espirituales que se reproducen en otros en nuestra iglesia estamos haciendo lo mejor por alcanzar capacitar e impulsar a los jóvenes y jovencitos parte de lo que les estamos diciendo y que nos esforzamos por decirles es que ellos deben seguir haciendo lo mismo el futuro depende de eso y nosotros dependemos de ellos nuestro ejemplo supremo jesucristo es nuestro ejemplo supremo de lo que es un mentor espiritual él pasó tres años capacitando a sus discípulos a fin de liberarlos con el mensaje de redención para el mundo en juan 17 4 en su oración sacerdotal jesús le dice al padre yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese estas son las palabras que jesucristo le dice al padre antes de su arresto y crucifixión como pudo él terminar el trabajo que el padre le había encomendado todavía no había ido a la cruz no había pagado por los pecados de la humanidad eso se logró en juan 19 30 donde jesús dice consumado es al momento de morir el trabajo que jesucristo afirmó haber terminado en juan 17 4 tenía que ver con capacitar a sus discípulos para que pudieran transmitir el mensaje de redención esto queda en claro con las declaraciones que hizo en juan 17 6 al 8 18 y 20 veamos el verso 6 al 8 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste verso 18 leamos como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado también al mundo versículo 20 leamos lo más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos jesucristo tuvo que terminar el trabajo de capacitar y formar a sus discípulos antes de ir a la cruz si no lo hubiera hecho el mensaje de amor y salvación de dios no habría sido llevado y transmitido a las generaciones venideras directa o indirectamente todos los cristianos y cristianas de cada generación han conocido a jesucristo a través del ministerio de estos hombres a través de lo que predicaron enseñaron y escribieron pero eso nunca habría sucedido si jesucristo no se hubiera comprometido a alcanzar capacitar y dejar libres a los demás sigamos su ejemplo y el ejemplo del apóstol pablo entregando consignando duplicando delegando deleitando y dependiendo en la tarea de este capítulo 4 entremos en acción meditación josué 1 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien medita en este capítulo 1 verso 8 de josué es más memorízalo al memorizarlo podrás meditar en este versículo en cada momento que estés en cualquier lugar y haciendo cualquier actividad puntos para reflexionar punto 1 parte de ser un padre en la fe incluye ganar almas para Cristo punto 2 para reflexionar muchos cristianos y cristianas tienen poca o ninguna relación con personas fuera de la iglesia sin embargo si vamos a plantar las semillas del evangelio y ganar almas para el señor debemos forjar relaciones con aquellos que aún no lo conocen pero para predicarles no para que tú desciendas a su nivel y te quedes en su nivel espiritual muy bajo o que te conviertas en una persona trivial carnal o fresa punto 3 para reflexionar como líderes todos los días estamos creando modelos para que los demás los sigan esas personas para las que actuamos como mentores de forma consciente o inconsciente entenderán y emularán nuestro ejemplo punto 4 para reflexionar debemos capacitar a los demás para poder liberarlos si nunca delegamos verdaderamente la autoridad y la responsabilidad no hemos hecho nuestra tarea punto 5 para reflexionar las personas no son simplemente recursos o herramientas para ser utilizadas debemos estar dedicados de forma genuina a aquellos que están bajo nuestro liderazgo punto 6 para reflexionar Jesús pasó más de 3 años capacitando y formando a sus discípulos para que pudieran llevar la buena noticia las buenas nuevas del amor de Dios a todo el mundo tarea sección nuestra última autoridad la palabra de Dios salmo 119 11 dice en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti según de timoteo 1 6 a completa por lo cual te aconsejo que del que está en ti de mis manos a completa por favor los espacios según de timoteo 3 10 al 11 pero tú haz mi doctrina conducta fe amor versículo 11 persecuciones como los que me sobrevinieron en antioquía en iconio en listra persecuciones que he sufrido y de todas el señor ahora completa segunda de timoteo 2 1 al 2 verso 1 tú pues hijo mío esfuérzate que es en cristo jesús verso 2 lo que haz ante muchos testigos esto encarga a hombres que sean idóneos para a otros a completa juan 17 4 yo te he glorificado e la obra que me a completa juan 17 20 más no por estos sino también por los por la palabra de ellos tarea sección aplicación que partes del capítulo le llamaron más la atención porque de qué formas podrían aplicarse a ustedes de qué maneras podrían actuar e implementar algunos de los principios que aparecen en este capítulo 4 por favor matrimonios por favor pastores o misioneros o líderes cristianos o hijos mayores de familia escriban sus pensamientos e ideas aunque sean borrador y estén incompletas en este momento les ayudará a ver las cosas con mayor claridad y a concentrarse y si dios quiere a motivarles a actuar tarea y en acción debate en grupo dice eclesiastes 4 13 mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos comiencen a comentar y a opinar preguntando qué pensamientos sobresalieron o le llamaron la atención de los presentes preguntas para comenzar pregunta uno cuando viniste a dios por primera vez cuando te entregaste a jesucristo se acercaron o vinieron a cristo otras personas de tu familia o amigos o vecinos también a la fe después de ti pregunta dos todavía tienes personas en tu mundo privado con las que puedes compartir el evangelio o te encuentras dentro de una burbuja cristiana pregunta tres has pensado alguna vez que dios puso una bendición en tus manos y que la podrías impartir a otra persona pregunta cuatro has experimentado la frustración o quizás ha sido la causa de haber sido capacitado pero que nunca confiaran en ti o que no te dieran responsabilidad y autoridad pregunta cinco cómo te hizo sentir porque que se podía haber hecho por ambas partes para resolver la situación pregunta seis ¿alguna vez te sentiste tentado a ver a alguien simplemente como un recurso para ser utilizado y no como una persona única para ser valorada? pregunta siete ¿cómo podemos proteger nuestros corazones para que esto no suceda? pregunta ocho ¿hay alguien en tu vida en este momento a la que estás aconsejando o dándole alguna consejería cristiana? plan de acción Juan 2 5 hagan todo lo que les dijere pasos que voy a tomar personalmente para ayudar a conectar a las generaciones por favor escribe esos tres pasos que vas a tomar personalmente para ayudar a conectar a las próximas generaciones tiempo de oración dice Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y escondidas que tú no conoces es tiempo para que hables con Dios y también tiempo para que escuches de Dios recuerden que la oración es una avenida de doble sentido comuniquen sus pedidos pero tómense un tiempo para escuchar sus respuestas si te han capacitado si los han capacitado pero no han confiado en ustedes quizás sería necesario una oración de perdón junto con una sincera petición a Dios de ayuda y bendiciones para esas personas para esos líderes pastores papás o mamás que no les dieron libertad para hacer aquello para lo que estaban preparados si tú fuiste el líder que no confió ni dio libertad a aquellos que habías capacitado quizás sería necesario pedirle a Dios que te ayude quizás un engaño del pasado ha hecho difícil confiar o liberar a otros o quizás tú mismo nunca tuviste un modelo a seguir cualquiera que sea la causa Dios está listo para ayudar a los que le piden su ayuda pídele a Dios que les dé sabiduría y que los guíe a medida que proceden a alcanzar capacitar e impulsar y liberar a los demás te agradecemos muchísimo que tomes de tu tiempo inviertas tu tiempo y nos veas y nos escuches muchas gracias y que Dios te lleve adelante y te use para que alcances a tu próxima y a tus próximas generaciones saludos y grandes agradecimientos de Edgar y Blanca y toda la familia Nava y toda la iglesia triunfante de México chau y chau chau Gracias.